Gracias, Xochitl. Algo que es muy importante en el área laboral es la imagen. Para esto viene a platicarnos Saúl Omar Castro de Precisa Marketing sobre la imagen profesional. ¿Cómo estás, Saúl? Hola, muy bien, Lidia. ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Y platícanos primeramente, Saúl, ¿cuál es la importancia de la imagen profesional? Pues mira, la importancia principal de la imagen es interpretar y saber a quién le estamos hablando. E identificar muy bien el público y cuál es el mensaje que estamos enviando. El comienzo de esto podría ser básicamente el concepto técnico, ¿no? Que sería la idea o la percepción colectiva unificada que podría ser o viene siendo que mucha gente o la mayor parte posible de la gente tenga una percepción de una cosa o de algo unificada. Ok, sí. A mí, pues me encanta lo que dices que dependiendo la imagen, pues el mensaje que quieras dar. Un medio de comunicación muy común es nuestra imagen. ¿Qué queremos reflejar? ¿Qué es lo que queremos dar a conocer? Pasa mucho en las entrevistas de trabajo, ¿no? Tienes que ir bien arreglado porque uno de los requisitos indispensables en todos los trabajos es la buena presentación. Siempre te la piden, ¿no? Y no sabemos exactamente qué significa una buena presentación, pues es vernos presentables, bien cambiados, saciados, estar en buena postura, hacer todas las cosas en las que podemos dar un buen mensaje. Pues mira, me gustaría complementar eso con un dato bien importante y bien curioso que es, en una entrevista de trabajo o un headhunter, un entrevistador, solo tiene 3.5 segundos para evaluar y en esos 3.5 segundos ya sabes si te va a contratar o no. Ok. Es bien importante que tengamos en mente eso, tu currículum también importa, pero es el otro 3.5, en 7 segundos te calibran. Sí, pues la imagen que des y en todos los aspectos de la vida, yo pienso que es educación el que pues tengas una buena imagen a lo mejor para salir, para ir a recoger a los niños, o sea, que des al mundo una imagen, por ejemplo, de aseo personal, de que estás pues en sintonía, ¿no? Que estés bien combinado, que tengas, a lo mejor que sea la ropa adecuada, no vas a ir, por ejemplo, a recoger a tus hijos en tacones o en algo, puede que sí, ¿no? Pero la ropa ideal sería casual, dependiendo en qué situación estemos, ¿no? Sí, y también es muy importante aclarar y dar a entender que la imagen se posiciona en tres plataformas, que es tu apariencia física, muchas veces de repente tenemos la idea de que la imagen es nada más tu apariencia, y no, es tu apariencia, es tu lenguaje corporal, el cómo te mueves, cómo te expresas y tu lenguaje verbal. Entonces, de esas tres plataformas hay cosas, por ejemplo, tu esencia, debe haber coherencia entre tu esencia y tu forma de vestir, es por eso que de repente, Lidia, te va a haber pasado que vas a la tienda y te gusta una falda, te gusta una blusa, y te la pones y no te gusta o no te sienta bien, es porque no es tu estilo, no es porque seas alta o chaparrita o bajita. O no, porque esté fea o bonita la ropa, es más bien cómo te sientas, como tienes mucha razón en eso, muchas personas que las ves en diferentes, a lo mejor vestimentas, y te quedas, ay, no sé, como que no te reconozco, y es eso, ¿no? Que no hacemos el click con nuestra imagen, dependiendo también la ocasión. Claro, es como si yo te preguntara, ¿cuál imagen es más correcta? ¿La del jefe departamental de un centro comercial o el del director general del Banco Nacional de México? Ay, no sé, qué difícil pregunta, pues cada quien en su área, ¿no? Exacto, serían las dos, porque la imagen es relativa, entonces es dependiendo a tu esencia, a qué te dedicas, a quién eres, todo eso engloba la imagen, entonces es bien importante que tengamos en cuenta esas tres vertientes, y de ahí pues también ya enfocarnos en imagen ejecutiva, imagen profesional, ambiental, política, hay muchísimas plataformas en las cuales se maneja la imagen, la imagen es una esfera grandísima. Saúl, y platícanos, por ejemplo, ahorita que hablabas que no solo es la vestimenta, sino también el lenguaje corporal, y pues eso, ¿qué engloba la postura? ¿qué más? Claro, el lenguaje corporal, sí, es tu expresión, son tus ademanes, principalmente tus ademanes y la seguridad con los que los haces. Muchas veces yo siempre le digo a cuando tenemos conferencias y compartimos este tema, es, debe haber coherencia entre tu movimiento y lo que estás emitiendo, por ejemplo, se vería muy exagerado si yo lo estudiara demasiado, yo dijera, estoy muy contento de estar aquí, se ve demasiado exagerado, entonces estoy muy contento de estar aquí, y es muy diferente, es el canal en el que te mueves y el mensaje que estás emitiendo. Sí, a mí me tocó en alguna ocasión tener una clase en la universidad donde nos presentaron a una muchacha que hacía en cierta cadena de cines a nivel regional las entrevistas, y la verdad es que es algo difícil, es decir, ella evaluaba muchísimas cosas, ella por su experiencia y todo, ya tiene el ojo para decir, si mueves mucho la mano, estás nervioso, ¿no? O sea, las personas que ya tienen un ojo, pues, que ya tiene experiencia, pues pueden notar, pero por ejemplo, hablemos algo de más cotidiano, para las personas que van a oficina, para las personas que van a lo mejor a un trabajo que no se necesite totalmente traje, ¿cómo podemos vernos con buena imagen profesional, aún estando en casual? Mira, por ejemplo, ahí sería igual identificar a quién le estamos hablando y cuál es el objetivo que queremos lograr. Por ejemplo, yo hoy no vengo de corbata, porque pues en la televisión es un medio de comunicación en el que debo verme accesible, vengo a compartir conocimiento, compartir tips, me hubiera podido venir de corbata, pero eso genera autoridad, entonces yo no quiero venir a postrar autoridad. En el caso de las personas que van a ser contratadas o que van en busca de una entrevista de trabajo, o de un trabajo, puede ser siempre formal casual, que puede ser pantalón de vestir, camisa formal, igual y no es necesaria la corbata, y también el color es muy importante. Es bien importante que tengan en cuenta la blanca, la camisa blanca, es la de mayor autoridad, y la azul es para transmitir comunicación. Entonces, en ese caso es aconsejable cualquiera de esas dos, pero más la azul, azul y en tono claro. Sí, a mí me encantan los tips cuando los dan de los colores, que todo tiene que ver, el color a lo mejor que siempre vestimos de un color, entonces al momento de cambiar, o que tiene que ver también nuestro estado de ánimo, ¿no? Claro, eso se le llama cromometría, y en eso radica mucho, cada persona es referente a una estación del año, así como tal, como estación del año. Entonces, algunos colores no te van a quedar, por más que a ti te gusten, por ejemplo, si yo me pongo un rosita, yo soy medio rojito, soy blanquito rojito, me veo muy rojo. Entonces, de preferencia son colores oscuros, que ahí me quedan, con un tono claro, para que sobresalga yo y no solo sea mi ropa o mi atuendo. ¡Oh, qué bien! Fíjate que se había escuchado eso en la imagen, porque a mí me han dicho que era otoño, que eran los colores más cafés, tiene que ver el tipo de piel, el tipo de cabello, y también saber que no todo te va a acomodar, pues entonces buscar lo que sí me acomoda, lo que me gusta, lo que me queda bien, y a partir de ahí, pues explotar mis cualidades, ¿no? En vez de opacarme, muchas veces pasa que a lo mejor te quieres ver formal y eso te resta. Como tú dices, el currículo no es importante, pero la imagen es la primera que atrapa a la persona, ¿no? Independientemente si no te van a contratar, pero para cualquier, yo pienso que para cualquier tipo de relación que entables, siempre va a estar otra persona que te va a evaluar, aunque sea por segundos. Como dicen, pues, te tijerea, ¿no? Un poquito, pero es parte de, ¿no? A mí no se me hace que esté bien dicho, te tijerea, estamos en contacto, es un medio de comunicación, ¿no? Sí, y al no ser contratado, eso no quiere decir que posteriormente no te van a buscar, al causar una buena impresión, puede ser que posteriormente te busquen. Y yo siempre he dicho, como te ven, te tratan, pero es más importante que como te comportas, te recuerdan. Puedes venir de traje, puedes venir bien cambiado, pero si tu actitud no es la adecuada, finalmente no estás comunicando y no estás conectando con la persona. ¿Y qué tipo también, otros tips que nos compartas para las personas que trabajan y que den un buen mensaje en su vestimiento? Por ejemplo, un buen tip que pudieran tener es, siempre lleven una camisa extra, siempre, porque por lo general las personas que tienen un tipo de trabajo muy dinámico, de repente te mandan con un cliente, siempre, te manchas de café, que siempre lo tengas, que siempre tengas una corbata lista, que vayas siempre con el cabello alineado, siempre las uñas, todo el tipo de cuestión de aspecto personal higiénico es bien importante tenerlo presente. Saúl, te quiero preguntar algo, ¿por qué el reloj? Muchas personas usan reloj, yo no uso, pero muchas personas lo usan. ¿Tiene que ver algún mensaje? ¿Das algún mensaje que traigas o no traigas reloj? Sí, mira, en específico para el caballero, el reloj es poder, es el instrumento número uno de poder, tiene una historia simbólica detrás, ¿no? Muy bonita, que les recomiendo que la investiguen, pero sí, es un código de poder el reloj, siempre un caballero debe portarlo, y a mí una vez me lo dijeron en un trabajo anterior, el zapato y el reloj son el instrumento número uno de un caballero. Ah, ok. Muy bien, muchísimas gracias, Saúl, que nos venís a hablar de la imagen profesional. ¿Nos puedes compartir tus números de contacto, por favor? Sí, claro que sí, mi celular es el 664-199-1703, y también nos pueden encontrar en la fanpage Baja Emprende, que es un círculo de emprendedores en donde también compartimos una serie de pláticas y conferencias todos los martes de 6 a 9, invitados para las personas que tengan proyectos y que quieran desarrollarles. Muchas gracias, Saúl Omar Castro de Precisa Marketing, que nos habló de la imagen profesional. Vamos del otro lado del estudio con Javier. Gracias.